... Bienvenidos y te incorporas en el Ecuador del programa. Tiempo en el que abrimos y resolvemos el expediente de la hora negra. Hoy, con una apasionante aventura por delante. La aventura de tres reos que el 12 de junio de 1962 consiguieron fugarse de Alcatraz. Una de las prisiones más seguras en ese momento. Alcatraz ofrece las máximas garantías de seguridad. Es una prisión invulnerable. No pretendemos formar buenos ciudadanos, pero sí buenos reclusos. Allanamiento de morada, atraco a mano armada, robo con escalo. Alcatraz es como una cesta donde se guardan todos los huevos podridos. Fran Morris, John Engling y Claren Engling. Ellos consiguieron burlar el sistema y fugarse de la prisión de Alcatraz. Una fortificación construida en una pequeña isla ubicada en la bahía de San Francisco. Después de la pausa para la publi, el investigador, escritor y criminólogo Miguel Ángel Almodóvar resuelve aquí, en la noche de COPE edición viernes, el expediente La Fuga de Alcatraz. Prisión tiene muchos sinónimos formales y directos, como cárcel, penal, penitenciaría o presidio. Y muchos más, si se incluyen vulgarismos familiares o metáforas del tipo chirona, trena, maco o trullo. Pero si el lugar, espacio y habitáculo donde los delincuentes purgan sus penas y condenas evoca un nombre propio, ese es sin duda Alcatraz, la prisión más famosa del siglo XX. Una cárcel inaugurada en 1933 y clausurada definitivamente el 21 de marzo de 1963. Alcatraz es una pequeña isla, localmente conocida como The Rock, y ubicada en el centro de la bahía de San Francisco en California, Estados Unidos. En ella solo hay un faro y una fortificación, que inicialmente fue de uso militar, posteriormente prisión, y que a partir de 1963 pasó a convertirse en par esta noche. La 13, que a pesar del aparente mal fario del número, fue la buena, y de la que seguramente todos nuestros oyentes tienen una idea más o menos aproximada, gracias a la película Fuga de Alcatraz, dirigida por Don Siegel y protagonizada por Clint Eastwood, tuvo lugar el 12 de junio de 1962, y fue protagonizada por Frank Morris, John Engling y Clarence Engling. Una de las fugas más ingeniosas, complejas e inverosímiles de la historia, que esta noche será nuestro hilo conductor. Miguel Ángel Almodóvar, escritor, investigador y criminólogo. Muy buenas noches, compañero, amigo. Buenas noches, Adolfo y Audiencia, compañeros y amigos, ambos. Un poquito Serrat ha venido esta noche, ¿no? Bueno... Un poquito Víctor Manuel, un poquito... Un poquito rojo has venido hoy, compañero y amigo. Bueno, yo sabes que siempre saludo a tu audiencia, a la que quiero. No tanto como a ti, pero casi. Miguel, ¿qué es hoy La Roca, el enclave donde estuvo la cárcel de Alcatraz? Pues, es un parque nacional, es lo que se llama Hito Histórico Nacional en Estados Unidos, National Historic Landmark, gestionado por el Servicio de Parques Nacionales, como parte del Parque Nacional Golden Gate, abierto para las visitas, y como ya apuntabas, yo creo que esto le resulta familiar a nuestros oyentes por esta película de Eastwood, la que hacías referencia, pero sobre todo por una segunda película que protagonizaba Sin Conerit, La Roca, en la que precisamente los visitantes, una vez convertidas en la cárcel, en, digamos, en lugar turístico, son atrapados como rehenes. Está abierta a las visitas, se llega desde un ferry que sale del muelle 33, cerca del Fisher-Mar Wolf, en San Francisco, que está justamente enfrente. Cuando era prisión, Miguel, ¿por qué fue tan segura esta prisión de Alcatraz? Pues tanto por la ubicación como por la organización interna, todo estaba pensado en función de evitar cualquier posibilidad o intento de fuga. La isla está muy cerca, la verdad, de la ciudad de San Francisco, se puede, se ve perfectamente, pero sin embargo está separada por un mar de aguas gélidas y sobre todo de fortísimas corrientes. Alcatraz no se parece a ninguna otra prisión de los Estados Unidos. Aquí, cada preso está encerrado solo, en una celda individual. A diferencia de mis predecesores, los alcaides Johnson y Blackwell, yo no premio la buena conducta del recluso, no permito conciliábulos. La opinión de los reclusos no cuenta, hacen lo que se les ordena. No se permite tener periódicos ni revistas que traigan noticias del exterior. Tu conocimiento de lo que ocurra fuera de aquí se limitará a lo que te contemos. De hoy en adelante, tu mundo se circunscribirá a lo que ocurra en este edificio. Te afeitarás una vez al día, te ducharás dos veces por semana y te cortarán el pelo una vez al mes. Ahora, tus privilegios. Puedes hablar, trabajar, otras instituciones regalan el trabajo. Aquí este privilegio tendrás que ganártelo, te prometo que desearás conseguirlo. Pues además de todo lo dicho por este alcaide en la ficción, pero rigurosamente aproximado a lo que se le decía a los presos a su llegada, las celdas de Alcatraz eran individuales y los comedores muy pequeños para sólo cuatro hombres. Es decir, esto que hemos visto tantas veces en las películas de grandes comedores, donde aparecen peleas o distintas circunstancias no existían, se evitaba que precisamente que las reuniones pudieran ser numerosas para justamente que pudieran devenir en un motín o en una posibilidad de fuga. Doce veces por día, nada menos, hacer recuento de los presos y la disciplina era rigurosa hasta extremos, inimaginables. Cualquier infracción al reglamento, reglamento por otra parte arbitrario, podía ser castigada con una estancia en el llamado agujero, el nombre que se le da a una pequeña celda de paredes de acero, en la que el preso era encerrado desnudo, completamente desnudo, en la más absoluta oscuridad. En realidad, en general, era difícil que soportaran aquello. Muchos no podían cumplir ni siquiera una semana en aquel lugar y enloquecían antes de volver a ver la luz. Los hombres no podían bañarse con agua fría, se les obligaba a ducharse con agua siempre muy caliente. La razón de esta aparente extra medida era que no pudieran acostumbrar sus cuerpos al frío de las aguas que separan Alcatraz de la ciudad de San Francisco para huir nadando, porque la temperatura de esas aguas en la bahía no suele pasar de los 10 grados. De manera que el sentido de estas duchas calientes era este. Además, los guardianes mantenían vivo el rumor de que en las aguas había una cantidad enorme. Estaban infestadas de tiburones, algo que jamás se ha podido comprobar. Nunca se ha tenido noticia de un ataque de escualos en esa zona. Los presos, recién entrados, los paseaban desnudos por una avenida principal de la prisión que los reos llamaban Broadway, en referencia a la calle de la ciudad de Nueva York, hasta la conocida, hasta un espacio como Times Square, haciendo un juego de palabras, por el reloj que había al final. Y esta situación se producía, o se hacía este paseo inominioso, digamos, para hundir psicológicamente el ego de los recién llegados, a hacerlos sentir inferiores, porque en todo ese trayecto escuchaban las burlas y las mofas de sus compañeros. Entre los 1.500 prisioneros que pasaron por Alcatraz, a lo largo de esos 30 años que citabas, entre el 33 y el 63, hubo algunos ilustres, entre comillas, como Alcapone, y de su estancia de la dureza ignominiosa de esa prisión, queda una anécdota muy interesante, que tiene como protagonista a la madre de Alfonso Capone. Le fue a visitar y el detector de metales sonó por las ballenas, que entonces eran metálicas, de los corsés que utilizaban las mujeres. Entonces, a la madre de Alcapone le hicieron quedarse completamente desnuda y permanecer así un buen rato. En teoría, se supone, para averiguar qué es lo que sonaba, que de sobra sabían qué es lo que sonaba. Aquella humillación hizo que la mujer no volviera jamás a ver a su hijo. Madre mía, madre mía, qué fortaleza para tener entre rejas a los malos. Bueno, pero a pesar de todas esas medidas extremas de seguridad, en Alcatraz, como por otra parte es razonable, porque hay algo que va en la genética del preso, que es el intento de fuga, de que no faltaron los intentos de fuga, en los que en general, y salvo la excepción que esta noche nos ocupa, los presos terminaron de regreso en sus celdas, muertos por los disparos o ahogados. Alcatraz ofrece las máximas garantías de seguridad. Es una prisión invulnerable. No pretendemos formar buenos ciudadanos, pero sí buenos reclusos. Allanamiento de morada, atraco a mano armada, robo con escalo. Alcatraz es como una cesta donde se guardan todos los huevos podridos. Y a mí me eligieron para que el hedor no se escape de la cesta. Durante mi mandato algunos han intentado la fuga, la mayoría han sido capturados y los demás han muerto ahogados en la bahía. Nadie ha logrado nunca fugarse de Alcatraz. Ni nadie lo logrará. Durante sus 30 años de funcionamiento, la penitenciaría siempre sostuvo que ninguno de sus presos logró escapar con éxito. Pero hubo 14 intentos en los que participaron 36 reclusos. Dos de ellos lo intentaron dos veces. Nueve murieron. Dos de ellos por ahogamiento. La situación más violenta se produjo el 2 de mayo de 1946. Cuando el intento fallido de fuga de seis presos dio lugar a la denominada Batalla de Alcatraz. Intuyo, Miguel, que por el título de la cosa debió haber un lío morrocotudo, ¿no? Sí, fue una revuelta de las pocas que se podían producir por lo que antes comentábamos, los comedores muy pequeños, etc. Pero al final de esta llamada Batalla de Alcatraz, dos guardias y tres reclusos murieron en aquella refriega que se originó precisamente al descubrirse la intentona. Otros 11 guardias y un preso heridos resultaron también con problemas de consideración finalmente. Y unos días más tarde, dos de los participantes del intento de fuga fueron ejecutados en la misma prisión y delante del resto de los penados. Pero dejando a un lado la Batalla de Alcatraz, creo que merecería la pena entrar ya de lleno en la fuga, en la fuga de éxito, la que protagonizaron Franklin Morris con los hermanos Englund John y Clarence Englund y un cuarto, Allen West, que finalmente no llegó a fugarse. Pues vamos a ello. Es, sitúate la noche del 11 de junio del año 1962. Por lo tanto, hablo de hace 53 años. Pero antes de situarte en esa fecha, vamos a retroceder un poco en el tiempo para ofrecerte algún dato del protagonista principal. Escucha. ¿Cómo te llamas? Morris. Qué raro. En la ficha pone Franklin Morris. Cuando no se cumplen las normas de la sociedad, te mandan a prisión. Cuando no obedeces las normas de la prisión, te mandan aquí. Coeficiente de inteligencia superior. Miguel, ¿quién era este Franklin Morris? Y sobre todo, ¿cómo y por qué había llegado a la prisión de Alcatraz? Nos cuesta distinguirle de Clint Eastwood, ¿verdad? Sí. Pues Franklin Morris había nacido en Washington el 1 de septiembre de 1926. Fue inmediatamente abandonado por sus padres y pasó la infancia en distintas casas de acogida, orfanatos, hasta que con 13 años cometió su primer delito, siendo a partir de aquel momento sucesivamente detenido por distintas imputaciones, no muy graves. No muy graves, pero, bueno, había posesión de narcóticos, atraco a la armada. Finalmente, al cumplir la mayoría de edad, Morris empezó su peregrinar ya de cárcel en cárcel. Por lo que sabemos, a través de un documental de la serie televisiva de los cazadores de mitos, Miff Pastors, emitida por Discovery Channel, Frank poseía una inteligencia superior a la media, como subrayaba el pretendido Alcaide, con un coeficiente intelectual de 133. Es decir, una persona muy, muy inteligente. El 20 de enero de 1960, Morris llegó a esa prisión, Alcatraz, convirtiéndose, perdió lógicamente su nombre, en el prisionero AZ1441, y quizá desde aquel mismo instante empezó a planear su fuga. Así que nadie ha logrado fugarse jamás. Todo el que ha estado encerrado aquí, ha buscado la forma de fugarse, pero jamás lo ha logrado. ¿Ves esos guardias? La mayoría de las prisiones tienen un guardia por cada siete presos. Aquí hay uno por cada tres. Si tienes costumbre de cagar por la noche, y un día lo haces por la mañana, enseguida van a ver por qué. Supongamos que quieres intentar jugarte. Primero tienes que salir de la celda. Cada barra está reforzada especialmente en su interior por seis duros cilindros de acero. Tampoco hay forma de hacer un túnel. De eso nada. Toda la isla es roca viva. Parece que lo primero que le llamó la atención dentro de su celda fue la rejilla que conectaba con el circuito de ventilación, comprobando que tanto la rejilla como la pared donde se encontraba encajada no eran muy sólidas, probablemente a consecuencia de la corrosión del salitre marino. Pronto se dio cuenta de que arrancando el cemento de alrededor podría conseguir quitarla y agrandar el agujero lo suficiente como para poder pasar a través de él y llegar al pasillo de mantenimiento situado detrás y paralelamente a las celdas. Para lograr aquel ambicioso propósito contó con la ayuda de otros tres prisioneros y amigos que ya hemos nombrado John Engling, su hermano Clarence Engling y Alan West. He encontrado la forma. Las paredes de la celda son muy viejas y el aire húmedo ha reblandecido el hormigón. El salitre está oxidando el metal. Con un corta uñas he rascado junto al enrejado del aire acondicionado. Creo que en poco tiempo podré sacar la rejilla, ensanchar el agujero y llegar por ese conducto al pasillo de la parte superior. Quizás no pueda llegar al tejado. A partir de mayo de aquel año 1962 se pusieron manos a la obra para realizar todo lo necesario para llevar a cabo la fuga. Miguel, hemos oído en el corte que usaron corta uñas. ¿Qué instrumentos idearon? Bueno, la verdad es que es asombroso la capacidad de imaginación sobre todo del protagonista de la historia pero también de sus ayudantes además del corta uñas que modificaron convenientemente para ir raspando precisamente ese hormigón deteriorado y ese salitre del metal utilizaron una cuchara de metal que la soldaron con la plata de una moneda de 10 centavos de la época hoy ya no son de plata, ya hace mucho y también hicieron un taladro eléctrico improvisado a partir de una aspiradora que habían robado disinuado el ruido con el sonido del acordeón durante la hora de música que se les permitía y el progreso de sus trabajos se ocultaba con falsas paredes de cartón que en la oscuridad de las celdas conseguían engañar a los guardias finalmente lograron extraer la rejilla y agrandar el agujero del respiradero para poder salir también se las ingeniaron para confeccionar rudimentarios salvavidas es decir, una balsa que fabricaron con trozos de impremeables pegados y varias cabezas de papel cartón y pelo humano para hacer creer a los guardias durante las revisiones de la noche que estaban durmiendo esas falsas cabezas que hicieron las fueron utilizando durante meses para que los guardias que cada muy poco tiempo durante la noche echaban un vistazo al interior de las celdas creyeran que estaban durmiendo mientras que en realidad pues ya había una vez conseguida esa salida a las galerías de ventilación ellos se dedicaban a explorar en busca de una de una ruta segura de escape que recorrerían si todo iba bien el día de la fuga anoche subí allí arriba vi el hueco de la ventilación que da al tejado pero no podré alcanzarlo yo solo como os va a vosotros mi muñeco está listo y el agujero hecho pero no he terminado mi cabeza yo voy bastante más lento puedes traer impermeables del taller de confección habría que empezar a subirlos si, cada día saldré con uno puesto os decía que os situáreis en la noche del 11 de junio de 1962 ¿qué ocurrió esa noche? pues los cuatro presos quedaron en reunirse en el pasillo de mantenimiento de dos en dos ya que había algunos obstáculos que para superarlo era imprescindible la corrobación de un segundo miembro es decir uno se subía sobre los hombros del otro y luego el otro uno vez arriba le ayudaba pero Allen West el cuarto no llegó a la hora prevista no se sabe sino porque quizá no pudo entrar por el hueco o porque en última instancia el miedo le paralizó así pues Allen West se volvió a su celda mientras los otros tres se reunían por fin en el pasillo de mantenimiento y poco después conseguían acceder al tejado a través de una de las salidas de ventilación Miguel hemos hablado de Fran Lee Morris pero me gustaría que pudiéramos poner en antecedentes a los oyentes que nos contaras algo de los otros dos presos que acompañaron a este cabecilla bueno pues Allen West como decimos no pudo estar pero los dos hermanos Angley Clarence nació en Donansonville en Georgia el 11 de mayo de 1931 trabajó inicialmente como agricultor y obrero de la construcción y en la década de los 50 fue declarado culpado de una serie de robos bancarios cometidos junto a sus hermanos Alfred y John que fue precisamente este último John con quien se escapó de Alcatraz los tres fueron detenidos en el 56 enviados a la prisión estatal de Florida después a Georgia en Atlanta donde conocieron a este cuarto que finalmente no participó en la huida Allen West y a Frank Morris nuestro héroe de esta noche héroe con todas las comillas que cada uno le quiera poner luego fueron trasladados los hermanos a la penitenciaría de Leavenworth donde intentaron escapar porque fueron trasladados a Alcatraz como antes decía el alcaide Alcatraz llegaban los presos que no habían sabido ser presos en otras cárceles John llegó el 21 de octubre de 1960 como recurso a Z1476 y Clanes llegó el 10 de enero de 1961 medio año más tarde con recurso a Z1485 vaya hombre si son los Anglin ¿qué hacéis vosotros aquí? ¿excursión en la isla? sí hemos venido a hacerte una visita ¿una larga visita? no, no muy larga una de 15 y otra de 20 años ¿por qué os han traído a la roca? estábamos escalando el muro de Atlanta pero tuvimos un pequeño fallo ¿qué fallo? nos vieron pues sí eso es un fallo nos mandaron a Leavenworth sí pero tampoco nos gustó el alojamiento allí el alcaide dijo que conocía el lugar idóneo para nosotros Alcatraz volvamos a la fuga habíamos dejado a los tres en el tejado hasta allí habían accedido por una de las salidas de ventilación una vez en el tejado se movieron hasta llegar a uno de sus extremos bajaron por las cañerías pegadas a la fachada y llegaron al suelo seguidamente tuvieron que saltar por encima de varias cercas metálicas muy altas para al fin conseguir salir del recinto y llegar a la orilla del mar allí en la orilla inflaron la balsa con el cuerpo de un acordeón y mediante un sistema de válvula que había fabricado usando una pelota de ping pong introducida en una botella absolutamente ingeniosa la manera ¿qué pasó después Miguel? pues después se alejaron de la isla utilizando sus piernas y brazos a modo de remos en esta improvisada y curiosísima balsa y a la mañana siguiente las fuerzas de seguridad investigaron los hechos con la colaboración de Allen West del que ya sabemos que finalmente por alguna razón no había conseguido huir levántate Morris ya es hora vamos Morris arriba abre la 109 permítase a Morris te he dicho que te Dios santo es el momento crucial de la película y así debió suceder en realidad porque los funcionarios de la prisión no es aventurado pensar que debieron quedarse absolutamente atónitos al descubrir que lo que había eran muñecos y que los respiraderos rápidamente descubrieron que habían sido saboteados quedaron aturdidos por el engaño lógicamente pues se pidió ayuda al FBI que llevó a cabo una de las búsquedas más intensas en número de agentes y en tiempo de toda la historia de este buro federal de investigación tanto por los alrededores de la prisión y por toda la bahía de San Francisco finalmente en una isla cercana en la isla del ángel fue hallado una especie de bolso hecho de impermeable que contenía objetos personales de los hermanos Englin aunque todos pensaron en principio que habían ido en dirección a San Francisco parece que finalmente optaron por ir a esta isla ya que las corrientes marinas llevaban de una manera natural hacia ella las autoridades finalmente no se encontró absolutamente nada no se encontró ningún cadáver ni por supuesto a los fugitivos vivos concluyeron que los reclusos habían muerto ahogados pero insisto sin que hubiera ningún cuerpo que lo corroborara ningún cuerpo fallado la prisión de Alcatraz no sabemos ni lo sabremos nunca si por esta u otra razón fue cerrada un año después buenos días sargento que han encontrado fotos y una agenda de Clarence Englin en esta extraña bolsa hecha de tela de impermeable según parece se han ahogado ¿por qué? si les importaba tanto llevarse eso ¿por qué lo han dejado abandonado? quizá para hacernos creer que se han ahogado la marea era suave anoche y había poca niebla si se fugaron al apagar las luces nos llevan nueve horas y media de ventaja me pregunto si lo habrán logrado se han ahogado sí señor el destino final de los tres fugados sigue siendo un misterio aunque hay algunas pistas que apuntan al éxito de tan increíble iniciativa por tanto Miguel fue un éxito o murieron ahogados bueno pues además de la película de la que venimos hablando y que supongo que forma parte del imaginario de la audiencia la fuga de Alcatraz que está basada en el libro del mismo título y otras recreaciones muy interesantes entre las que destaca el documental secretos de la historia de la fuga de Alcatraz de National Geographic aquí varios Marshall hablan dan testimonio que tenemos que tomar por cierto no tienen ningún motivo para engañar hablan de la confesión realizada en el hecho de muerte que llevó a las autoridades a buscar una tumba desconocida y la historia de una postal con matasellos de Argentina que recibió un guardia uno de los guardianes de la cárcel supuestamente firmada por uno de los fugados pero el hecho es que oficialmente siempre se ha hecho un esfuerzo por dar por cierta la versión de la muerte por ahogamiento de los tres fugitivos decíamos que el destino final de los tres fugados de la cárcel de Alcatraz sigue siendo un misterio sobrevivieron o no a las frías aguas de la bahía de San Francisco el misterio queda en el aire lo que si sabemos es que la hazaña no es imposible lo ha demostrado el nadador español David Meca el primer hombre en cubrir a nado con grilletes el recorrido que va desde Alcatraz hasta la bahía de San Francisco David Meca buenas noches muy buenas noches oye a los que seguimos tu trayectoria deportiva no nos sorprende ya casi ninguno de los retos que te propones y además que consigues superar en este caso que te llevó a meterte en la piel de un preso de Alcatraz y hacer el recorrido incluso con grilletes pues realmente fue el primero de los retos que hicimos nos remontamos ya al 99 al 9 de marzo del 99 aproximadamente y fue un reto pues no sé quizás yo siempre digo que han habido dos películas que me han hecho mucho daño en mi carrera deportiva una es Alcatraz y la otra Tiburón nunca tenía que haberlas visto pero un poco era pues demostrar de alguna manera que esos tres presos que se escaparon pues podrían estar conmigo conmigo realmente en estos momentos tú has conseguido completar el trayecto entre la cárcel de Alcatraz y la bahía de San Francisco hay que tener una preparación bueno o sea en principio hay que tener una preparación especial solo para tomar esa decisión pero además para conseguir esta ajaña hay que tener alguna preparación especial sin duda alguna solo lo puede hacer una letra porque digamos que los americanos así como son tan orgullosos y tan los precavidos construyeron esa penitenciaría en la cárcel de Alcatraz porque pensaban que era la cárcel modelo lógicamente que nadie nunca lograría escapar de allí por tres razones la primera que las aguas que rodean la isla de Alcatraz están tan tan frías porque es una corriente que viene del polo norte así del Canadá y todo es tan frío que el preso moriría de hipotermia hay que decir también que Alcatraz era la única penitenciaría del mundo donde solo había agua caliente en todos los grijos y en todas las duchas para que el preso no se acostumbrara al agua fresquita y le costara más el escaparse la segunda razón es que las corrientes que vienen del norte son paralelas a la costa americana de San Francisco vaya de California con lo cual son tan tan fuertes que lo arrastrarían y nunca le dejarían llegar hasta la costa americana de San Francisco y la tercera razón por la cual la construyeron allí en ese islote es porque al parecer esa isla está rodeada y festada de tiburones así que tienes que ser fuerte contra el frío un buen nadador para superar las corrientes y bueno y luego los tiburones eso ya es suerte no suerte pero de arriba que te la envíe por tanto en tu opinión tres presos en fin que todos imaginamos sometidos a una alimentación desde luego no propia de un atleta a unos ejercicios físicos limitados movilidad limitada y por supuesto sin capacidad de entrenamiento previo tú tienes la impresión de que un ser humano en esas condiciones puede hacer lo que tú hiciste ellos pudieron sobrevivir en tu opinión con independencia de lo que pasara claro y luego tenemos que sumarle que vaya yo creo que llevarían sus grilletes sus respectivos grilletes al igual que yo también hice la travesía con ellos porque teníamos que emular la lazaña o en las mismas condiciones que estaban esos presos con lo cual eso es un peso añadido que tuvieron que arrastrar si no pudieron quitárselos antes de lanzarse al agua si podían o no pues yo diría que tenían que ser atletas sin más no estar bien preparados o antes de de haberse metido en esa penitenciaría pero David perdóname que te interrumpa es decir yo que desde luego no soy un atleta pero desde luego siempre he entendido a la salud por el deporte y por supuesto he practicado y la natación forma parte de mi menú deportivo tú no tienes la impresión de que yo al menos consigo objetivos aunque físicamente no me haya preparado para ellos por una alta motivación es decir alguien que tiene una altísima motivación no puede ser un sustitutivo del entrenamiento por supuesto Adolfo yo siempre digo que si hemos conseguido esos retos tan grandes que hemos hecho alguno de ellos por ejemplo el más grande fue Península Baleares desde Alicante hasta San Antonio de Ibiza fueron 130 kilómetros un 5 de enero con un frío tremendo 27 horas 50 minutos nadando sin parar con vómitos roces del traje neopreno que producían sangre por las costuras las medusas que nos picaban todo eso yo digo que no lo conseguí porque estaba fuerte físicamente sino porque estaba motivado porque había ilusión eso hizo que cuando llevábamos 12, 15, 20 y 27 horas con hipotermias tan severas no nos subiéramos a la embarcación y abandonáramos entonces tiene que haber una motivación y de ahí la motivación yo creo de los presos de querer pues eso no escapar librarse o de la cárcel y que te haga conseguir el cuerpo humano puede más de lo que todos nos imaginamos muchísimo más déjame que analicemos tres aspectos que me has contado que me parece que conviene que nos detengamos los grilletes no solamente en mi opinión aumentan el peso sino que además hacen que tu movilidad sea también limitada ¿no? Claro quizá los nadadores en este caso estamos más acostumbrados porque bien pequeñitos nos atamos las piernas para así coger más fuerza en los brazos y demás pero claro un preso que no ha sido nadador pues eso es un inconveniente muy grande porque no puedes mover los pies y además te baja la posición del cuerpo te baja el culo y te baja las piernas por el peso añadido que llevas el agua muy fría es decir cuando uno lleva nadando 15, 20, 25 minutos ¿no da un poco igual la temperatura que tenga el agua? No no da absolutamente igual cuanto más tiempo estás en agua fría aunque no pares de brasear y no pares de moverte pues el cuervo va cogiendo y ponerme a frío y eso es peligroso sí que es cierto que la distancia entre Alcatraz y San Francisco no es mucha son unos 5 kilómetros como no son 130 que tardé yo desde Alicante hasta Ibiza pero claro 5 kilómetros para mí a lo mejor no son nada porque cada día me hago 20 en la piscina pero para una persona que no es nadador 5 kilómetros es una barbaridad ¿cuántas piscinas son eso? pues ponle si 1000 metros son 20 piscinas pues son 40 imagínate no, no, no me da el último piscinas de las olímpicas de las pequeñas son el doble es un montón es un montón cuando hablamos del agua fría en la vallada de San Francisco ¿de qué temperatura podemos estar hablando? pues San Francisco yo creo que depende del año pero más o menos cuando nosotros lo cruzamos la temperatura podía estar en unos 15 grados así, si te fijas alrededor de Alcatraz hay mucha foca foca quiere decir que el agua está muy fría foca marina eso es además el tiburón blanco se alimenta de esas focas marinas de ahí que hayan allí también pues esos escualos porque hay mucho alimento para ellos ya lo que a mí por lo que he leído por la peli por lo que he leído la documentación del propio programa no se termina de saber nunca si efectivamente hay tiburones en la zona o si utilizaba ese argumento en fin para amedrentar precisamente a los presos ¿no? no, a verlos los hay yo creo que sí lo que pasa es que se ha visto que no son de los malos malos que no son del tiburón blanco que todo el mundo se imaginaba o que efectivamente pues decían que lo había para asustar ¿no? a todo prisionero pero realmente sí que los hay hay mucho tiburón pero no es el tiburón ofresivo parece ser de Australia o de Sudáfrica vamos a situarnos en el mes de marzo de 1999 cuando tú decides conseguir este objetivo retarte a ti mismo a poder ir a nado con grilletes desde el Peñón de Alcatraz hasta la orilla de la Bahía de San Francisco ¿cómo recuerdas aquella mañana? ¿cómo fue aquello? pues recuerdo que bueno además fue un reto que lo hicimos con muy poquitos medios tan solo era el primer de todos los recursos eran muy ajustados llegábamos solo a una encaracación donde iba todo el mundo iba el médico iba el entrenador iba mi padre iba a los medios de comunicación y recuerdo que yo les decía porque estaba acojonado lógicamente yo tenía un miedo que no veas les decía por favor vosotros siempre a un metro de mi a mi derecha pero a un metro de mi no os vayáis claro ellos ni caso me hicieron querían coger fotos de adelante de atrás de un lado de otro y recuerdo que me pasé toda la travesía gritándoles y con los ojos cerrados porque yo no sé si eran las nubes reflejadas con el sol o que era pero cada vez que veía pasar una sombra debajo mío te aseguro que cerraba los ojos y nadaba más rápido 5 kilómetros si tardaste ¿recuerdas la marca? no la recuerdo no la recuerdo exactamente pero bueno sería una hora aproximadamente un poquito menos en todo caso el objetivo no era llegar cuanto antes sino poder llegar ¿no? eso mismo demostrar que alguien podría haber escapado con vida perdóname que te insista en una cuestión anterior presos con una alimentación limitada con una alimentación también en los ejercicios físicos con altísima motivación ¿hay alguna posibilidad en tu opinión que eres un experto en estos temas de poder cruzar esa bahía? por supuesto tiene que haberla porque ya digo yo que el cuerpo humano puede mucho y más en circunstancias de querer conseguir algo de demostrar o de escapar en este caso entonces yo creo que sí que una motivación externa puede hacer que logremos cosas yo creo que pensamos inimaginables que pensamos imposibles cuando tú haces esa travesía en marzo del 99 ¿recuerdas cuál fue la expectativa mediática y en todo caso cuál fue luego la repercusión de tu reto de tu reto la bomba yo recuerdo que pero incluso allí en Estados Unidos sí, sí, sí hasta en todo el mundo fue yo creo portada en muchos periódicos de todo el mundo hasta ese momento David Meca pues era un nadador bueno que había ganado dos medallas en campeonatos del mundo plata bronce no había sido todavía campeón del mundo no fui campeón del mundo yo creo hasta dos años más tarde hasta el 2002 o así tres años más tarde entonces ahí era pues bueno un segundón un segundón medallista en campeonato del mundo pero no era el número uno y recuerdo que eso me catapultó de alguna manera me hizo una persona pública conocida y a partir de ahí yo creo que realmente me di cuenta que empezó el pilar de mi vida los retos a partir de ahí empezaron a ser fundamentales y cada vez quise más y más y más difícil y más y ahí es donde no sé realmente me motivé a demostrar que se podían conseguir distancias pues increíbles nadando Meca no me puedo creer que alguien para poder pagar la hipoteca para pagar la aleta del coche para comer a diario se meta en los enredos que tú te metes ¿dónde encuentras la motivación? ¿cuál es la motivación? Pues me imagino que en el fondo somos locos pero locos le tienes que llamar a todo aquel que de alguna manera quiere demostrar algo que anteriormente pues la gente creía imposible ya llamemos loco y no me quiero ni comparar porque no tengo ni punto de comparación pero con Cristóbal Colón que todo el mundo decía que la tierra era plana y quiso pues eso ¿no? demostrar que que se llegó hasta América vaya o el que ya ha llegado a la luna o el que ha subido al Everest o toda esa gente que el primero que consiguió pues llegar a esa cima que la gente pensaba pues que sería imposible ¿no? Afortunadamente hay gente a tu alrededor que ha pensado que alguien que es capaz de conseguir razones y motivos para meterse en esos retos donde ojo en fin Meca se ríe y todo parece muy divertido pero donde uno se puede estar jugando en más de una ocasión la vida y desde luego la salud en cualquiera de los retos digo que esa motivación esa fuente de motivación que tú tienes participarla a los demás y de hecho más allá de las horas de piscina me cuentan que andas metido también dando conferencias de motivación ¿esto se puede llegar a contar y se puede llegar a contagiar a los demás? Sí por supuesto que sí yo realmente el tema de las conferencias de motivación es algo que disfruto porque no dejo de realmente estar explicando mi historia vital pues una historia de retos de hazañas de aventuras de medallas de momentos bonitos y momentos no tan bonitos que he tenido que vivir en el deporte y por supuesto se puede asemejar mucho a cualquier empresa o a cualquier vida cotidiana de cada uno porque todos pasamos por adversidades por problemas necesitamos pues esa motivación en el día a día y realmente pues está yendo está yendo muy bien acaban de otorgar el premio a la conferencia más emotiva y motivadora del año y no sé disfruto disfruto pues eso mostrando los vídeos de Alcatraz o el de Ibiza o el del Estrecho de Gibraltar y por supuesto también llevando algunas medallas de campeón del mundo para que las vean las toquen e intentar motivar a la gente que lamentablemente y más en este país ahora pues nos falta ese empujoncito David ¿a qué tipo de gente suele ir a estas conferencias? Depende a veces son para empresas grandes multinacionales ya sea en España o fuera y otras pues incluso también lo hacemos para colegios no para chavales pero sobre todo pues es eso colectivos de trabajadores o de directivos que necesitan pues eso levantarse cada día con una motivación extra porque todos estamos quemados por más que nos guste nuestro trabajo y lo que hagamos y eso la rutina cansa y más sobre todo cuando ves que trabajas y trabajas y trabajas y al final parece que no hay resultados porque pues lo que decía en este país lamentablemente nos lo están poniendo muy difícil correcto supongo que para información respecto de este asunto en tu página web podemos contactar ¿no? por supuesto ahí será un gran lugar DavidMeca.com fenomenal oye una cosa aprovecho naturalmente tu presencia para preguntarte mi marca en este momento yo soy un cincuentón ya mi marca está en este momento y te ruego por favor que no seas educado ni correcto si tienes que ser duro y cruel debe serlo yo nado durante una hora continua sin descanso salvo en fin cuando hago ya 30 largos simplemente me levanto la gafa suelto el agua que me haya podido entrar me la vuelvo a poner y sigo y hago como una media de 25 metros cada 30 segundos es una buena media ¿es razonable? es razonable a ver no quiero hacerte mal yo hago el doble yo hago 50 metros en 30 segundos en una media sí pero está genial Adolfo está súper bien y lo he dicho en broma no 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 lo importante es cuántas veces a la semana nadas por ejemplo bueno yo es que lo comparto porque ahora en invierno lo que hago es que nado más hago más gimnasio para luego poder remar en verano ah vale 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 no está está estupendo pues eso quiere decir que más o menos los 100 metros los puedes estar haciendo en 2 minutos o un poquito menos ya es una a partir bajar de la barrera de los 2 minutos en 100 metros eso ya quiere decir que eres un que eres un nardor bueno pues eso eso me sirve de referencia porque yo si hago esto para sentirme bien sin otra motivación si además el próximo día que me metas en la piscina lo voy a hacer para intentar bajar de 2 minutos los 100 metros ya te contaré cómo me ha ido qué campeón estás hecho David gracias por atenderme gracias por recordar en fin lo que este ser humano que se llama David Meca paisano nuestro se metió en la piel de un preso se puso unos grilletes se lanzó al agua en la bahía de San Francisco y recorrió los 5 kilómetros entre Alcatraz y la orilla de la bahía de San Francisco para demostrar que era posible que fue posible que esta hazaña la alcanzara un ser humano David gracias un abrazo muy fuerte gracias Adolfo la noche de COPE sois los mejores gracias un fuerte abrazo un fuerte abrazo vamos ahora vamos a trasladarnos a Estados Unidos Juan Fierro corresponsal de COPE buenas noches qué tal buenas noches Juan esta noche hemos narrado el intento de fuga número 13 la que terminó con éxito además de estos tres presos que consiguieron escapar qué otros reos pasaron por allí pues hay bastantes aunque quizás el más famoso el más famoso de todos sea Al Capone sin duda es uno de los más famosos que pasó además cuatro años en Alcatraz pero en sus celdas también pasaron otros gángsters como George Metralleta Kelly Barnes que fue famoso en su tiempo por el secuestro de uno de los magnates del petróleo aquí en los Estados Unidos o también Alvin Carpiz que es famoso porque pasó en Alcatraz nada más y nada menos que 25 años y un mes y también además era uno de los gángsters más buscados en los años 30 y por último tenemos que hablar de Robert Stroud que era conocido como el hombre pájaro de Alcatraz Stroud llegó a la isla desde otra prisión donde había comenzado ya a criar y a cuidar pájaros y en Alcatraz siguió con su afición e intentó además que la misma le sirviera pues para alguna manera para rebajar su sentencia pero la verdad es que no le sirvió absolutamente de nada de nada estaba condenado a cadena perpetua y al final murió en prisión ¿qué es Alcatraz para los americanos? ¿es quizá el símbolo de una época? no diría yo tanto símbolo de una época diría que si a un estadounidense le preguntas ahora mismo con qué relacionaría la palabra prisión pues muy probablemente diría que Alcatraz como te digo no creo que sea un símbolo de una época pero sí quizás sea un símbolo de eso del sistema penitenciario de las cárceles de los Estados Unidos hemos oído en la narración y nos lo contaba Miguel Ángel Almodóvar que hoy se ha convertido prácticamente en una atracción turística ¿cómo es la visita Alcatraz? ¿has escuchado si es recomendable? hombre si tenemos en cuenta que la visitan cada año más de un millón de personas un millón trescientas mil personas según el servicio nacional de parques pues la verdad es que parece que sí además hay dos tipos de visita la podemos visitar de día o la podemos visitar de noche el tour de día cuesta 41 dólares 36 si vas un poco previsor y compras la entrada por anticipado en internet y consta de un viaje en barco hasta la isla es un trayecto de aproximadamente unos diez minutos y ya en la isla puedes verlo primero es lo que te recomiendan un vídeo una película de unos 35 minutos donde te explican un poco cuál es la historia de la isla cuál es la historia de la prisión y luego hay un recorrido con un audio que te va explicando todos los pabellones y todos los edificios que quedan en pie en la prisión y la verdad es que te puedes quedar en la isla todo el tiempo que quieras porque ahí no hay tiempo de salida cada media hora sale un ferry de vuelta hacia San Francisco y una vez allí puedes coger el barco que quieras para regresar el tour nocturno es más caro es limitado en cuanto al número de plazas prácticamente es lo mismo que el tour que haces de día lo que pasa que en este caso como es un número mucho menor de personas hay más guías el recorrido es un poco más más detallado y lo que es más importante es que es de noche lo que parece que es un atractivo especial para algunos para visitar Alcatraz Juan Fierro corresponsal de Copen Washington gracias y buenas noches gracias Miguel Ángel Almodóvar puede ser la fuga de Alcatraz que hemos narrado hemos contado la hazaña de Meca Fierro nos ha puesto al día de lo que es Alcatraz digo esta fuga de Alcatraz probablemente sea la más popular la más laboriosa la más conocida en la historia de las fugas cuéntame ¿hay alguna otra que destaque respecto de la de Alcatraz? hay varias pero antes tengo que decirte Adolfo que se me ha roto el corazón cuando le has dicho a David Meca tus tiempos y bueno más o menos quizá la audiencia ha podido deducir que seguirías en Alcatraz a sus alturas en fin bueno ya decía al principio del programa que hoy venías un poquito cerrado un poquito cerrado y un poquito Víctor Manuel te he oído que decías a Meca que vas a esforzarte y que vas a intentar mejorar tus marcas porque porque bueno en fin vamos a la fundación bueno yo diría yo citaría tres fugas una de alguien que ha estado muy presente ha pasado por esta noche de COPE que es Richard Rier Papillon es una es una fuga épica de un lugar imposible de la Isla del Diablo en la Guayana francesa luego una que es muy conocida por el cine y que tiene un componente romántico bélico etcétera que es evasión o victoria en fin la fuga de este de los de los jugadores soldados que juegan contra los nazis en el parque de los príncipes de París que acaban huyendo por por el metro pero casi casi pondría en primer lugar la fuga de un español de de Euterio Sánchez el lute del puerto de Santa María yo creo que si en España hay un equivalente de Alcatraz es el puerto de Santa María lo decía la famosa copla la carcelera mejor quisiera estar muerto que preso en el penal del puerto puerto de Santa María es una fuga verdaderamente interesantísima fascinante de la que bueno en la película que ya camino revienta se hacía una más o menos una alusión pero yo creo que merecería una película como la de Eastwood porque no sé quién más se ha logrado escapar de este penal fue algo verdaderamente prodigioso Miguel gracias y buenas noches un abrazo Adolfo esta noche 60 años después de la mítica fuga volvemos a oír el eco de las palabras del alcalde de una prisión que se consideró la más segura del mundo cuando no se cumplen las normas de la sociedad te mandan a prisión cuando no obedeces las normas de la prisión te mandan aquí la idea la vi la la que ¡Gracias!